Hola a todos, soy Óscar Pardo del equipo de Pachitro y Tiño, estamos aquí en Aquelarre para disfrutar de unos coctelazos. ¿Se te ocurre algo más refrescante que un gin tonic? A mí se me ha ocurrido. Si mezclas ginora y inmare, tónica 17 y un cordial casero de lima y romero, nos queda un trago refrescante y herbal para este verano. Va maridado con unas aceitunas con gelatina en el propio roctel. Que lo disfrutes.